Hola, bienvenidos a otro podcast de Fernando Gaviria, aquí en Bajo Fignes, hay un regalito acá, sí, es un regalito de mí, para mí, de mi cumpleaños y traigo una cosita que nos va a acompañar en todos mis podcasts, aquí va, me llaman Bobblehead, supuestamente se parece a mí, pero si no, dan un esfuerzo en pensar que se parece a mí, ¿verdad? Hoy estaremos hablando de un tema que, un post que bajé hace dos días y ha tenido un gran éxito, que es, durante mis lives, siempre anoto esas preguntas que me llaman mucho la atención, porque hay gente que sigue cometiendo no errores, siguen con mitos que deberían haber desaparecido hace muchos años, y alguien me preguntó, ¿cuántas repeticiones debo hacer para definir los músculos? Y yo le dije, ningún, ninguna repetición define los músculos, y la persona me dice, no, no puede ser, porque eso es lo que yo tenía entendido, y le digo, no, pues, y obviamente terminó su pregunta, ja, y si quiero ganar peso, pues hago menos repeticiones, y yo le digo, esa parte sí está correcta, casi completamente correcta, vamos a explicar, ningún músculo se define con altas repeticiones, ¿por qué? Porque el músculo lo que hace es desarrollarse, y altas repeticiones no hacen sino agotar el músculo, su glucógeno, la única forma de tú ver la definición del músculo es con una dieta, o lo que llaman déficit calórico, una dieta, perder proporción de grasa corporal. Entonces, vamos a analizar esto, ah, entonces, si bajo mi grasa corporal, voy a ver mis músculos, no necesariamente, tú no puedes definir algo que no tienes, ¿va? Obviamente, si bajas tu grasa corporal, sí, a lo mejor se verá un poquitico marcado tu abdomen, un poquitico marcado tu pecho, pero va a ser muy difícil si no has creado masa muscular. Entonces, aquí viene la parte que es más importante. Deberías crear primero masa muscular, la cual lo he explicado en otros TikTok y en otros podcasts, deberías dedicarte a consumir alrededor de un gramo de proteína por peso corporal distribuido al día, entrenar muy, muy básico con tu entrenador personal certificado, si no vayan a mi TikTok y les puedo sugerir cómo hacerlo, pero tienen que dedicar por lo menos seis meses a ganar masa muscular con un poco de grasa. A lo que voy con esto es que si ustedes no ganan masa muscular, no van a poder, cuando hagan su déficit calórico, marcar algo que no tienen. Pero para terminar esta mala teoría, no importa cuántas repeticiones hagas de un ejercicio, no vas a definir nada. Simplemente lo que estás es agotando tu glucógeno, que es un tipo de energía que se acumula en el músculo. Creo que con esta explicación por fin van a entender que dejen de hacer repeticiones de más de 12, sobre todo las damas, porque no va a haber hiperprote. Entonces espero que hayan entendido de que no importa 15, 20 repeticiones, los músculos no se definen con alta repetición, se definen con un déficit calórico. Para terminar, ¿cuál es la proporción de grasa más o menos proporcional o saludable entre hombre y mujer? En el hombre debe andar entre un 18%, un 15% y en mujer 20%. Más allá de esos porcentajes, supuestamente ya empiezas a estar sobrepeso. Y en un hombre, si se baja del 15-14%, es casi seguro que vas a empezar a ver tus abdominales, obviamente si lo has trabajado, tus bíceps, tu pecho y todo el músculo que desarrollaste por menos 6-7 meses. Espero que hayan entendido. Los veo en el próximo podcast.